¡Suscríbete! Esta es la primera participación, mis estudiantes están debutando, son pequeñitos de primaria y a los jovencitos que son de secundaria, son 64, 64 bailarines, rescatar lo nuestro, primero nuestra cultura y ante todo, primero lo regional. Muy linda fiesta de acá, le agradecemos a la gente de Yacuiba, nosotros somos de Argentina, General Mosconi, danza y tradiciones de nuestro ballet y solo venimos los adultos, somos de 45 años para arriba, agradecidos por sus invitaciones y a nosotros siempre nos gustó porque mantienen la tradición, muy linda tradición de acá de Bolivia. Como todos los años, haciéndonos presentes en la entrada folclórica a San Pedro, aquí con los chicos que aman bailar, lo hacen por devoción también. Haciendo nuestro recorrido de la entrada folclórica de San Pedro, como todos los años, en rumbo a nuestro patrono San Pedro, con fe y devoción llegaremos a los pies de nuestro patrono, presentando cuadros especiales para que la gente pueda deleitar del folclore chaqueño. Venimos de Salvador Maza, primera vez que venimos invitados, prácticamente somos como 25 o 20, muy hermosa. Estamos recatando las danzas que son, tanto nacional como internacional y de aquí del Chaco. Para que los chicos sean parte de la tradición de Yacuiba y esta es la manera de hacerles partícipes de esta actividad tradicional del Chaco. Siempre inculcándoles a ellos el folclor, el colorido, la vestimenta, el baile, ejercitando su motricidad, la coordinación, el ritmo, porque eso es lo que desarrollamos en el nivel inicial, que los niños pierdan la timidez. Muy hermoso, cada año viene cambiando el panorama, viene cambiando las tradiciones y gracias, gracias a los organizadores por hacer cada vez esta fiesta más linda, más divina para la ciudad de Yacuiba. Desde Caróparilla estamos viniendo con todos los muchachos juveniles, infantiles, acá a presentarlos, a esta festividad del patrono San Pedro. Todos los años estamos participando de esta visita. Todo ha salido bien, muchísimas gracias y a la alcaldía que nos ha colaborado, nos ha ido bien y se ha logrado llegar a los objetivos que ha sido motivar a la población para que participe de esta fiesta de fe. Gobierno Municipal del Pueblo